La confianza del consumidor bajó 1,3 puntos en diciembre en relación al mes anterior hasta situarse en 71 puntos. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, este descenso del indicador es consecuencia tanto de la peor valoración que hacen los consumidores sobre la situación actual como de sus expectativas. Un descenso que contrasta con el incremento en 7 puntos experimentado en noviembre y es que la confianza del consumidor se ha situado en los 53,8 puntos, mientras que el indicador de expectativa retrocede hasta los 88,2. Unos datos que reflejan que 6 de cada 10 personas consideran que la situación económica ha empeorado, además creen que es más difícil encontrar trabajo que hace medio año. Por otra parte, el IPC subió un 0,1% en diciembre respecto al mes de noviembre y mantuvo sin cambio su tasa interanual en el 0,2%. Así lo muestra el indicador adelantado sobre la evolución de los precios en España, publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. De esta forma, la inflación anual cerró el año 2013 con la misma tasa que la registrada en noviembre, mes en el que regresó a valores positivos, tras haber experimentado en octubre su primera tasa negativa en cuatro años. Gracias. 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 Gracias.